Porque así como tenemos por un lado los libros de los Vedas, tenemos este libro y esta investigación de Krimo y de Thompson de la arqueología prohibida, también hay otro gran investigador muy importante que se llama Arthur Posnansky, que fue un austriaco que se radicó a investigar todo lo que fue Tiaguanacu. Tiaguanacu, la ciudad fantástica, una de las más antiguas de toda Sudamérica, radicada y bueno, situada en Bolivia. Muy interesante porque esta arqueología prohibida, oculta, nos trae a América, a esta parte de la región y acá al lado, Bolivia. Por supuesto, mira ahí estamos ahí precisamente en Tiaguanacu, fantásticos esos recuerdos porque ¿qué es lo que sucedió? ¡Qué gran registro ese, Doca! Por supuesto, Ignacio. ¿Qué año fue esto? Este fue el año 2012. El año 2012 tuvimos... ¡Qué año además! Fantástico año, Ignacio. Año polémico. Año de antes y después porque recuerda que el año 2012 comenzó una nueva era, así que estamos en el año 4 de la nueva era en ese sentido, así que muy fantástico. Bueno, Tiaguanacu y este autor que se llama Arthur Posnansky, Bueno, Posnansky nació en 1873 y murió en 1946 en La Paz. Él escribió un libro que se llama Tiaguanacu, la cuna del hombre americano. En su momento dado, hace ya varias décadas, ahora uno sabe que la cuna del hombre americano no es Tiaguanacu, sino que es Monteverde en Chile. Monteverde, a pocos kilómetros de Puerto Montt, es el asentamiento humano más antiguo de Sudamérica, Ignacio. Por lo tanto, esperemos hacer un capítulo de Monteverde para que, bueno, conozcamos este gran enigma que hay en nuestro país, porque este descubrimiento de Monteverde cuestiona el poblamiento de América por el estrecho de Bering, Ignacio. ¿Por qué? Porque Monteverde es mucho más antiguo del poblamiento del hombre por el estrecho de Bering. Cosa que ocurrió, pero aquí en nuestro continente y en nuestro país hay un origen auténtico en Monteverde. Pues bien, el título del libro de Posnansky se llama Tiaguanacu, la cuna del hombre americano. Dos paréntesis que me llamó mucho la atención esto de Monteverde. ¿Qué podemos resumir acerca de esa historia que nos conecta directamente? Es una historia que sucede en Chile. Monteverde, Ignacio. Monteverde merece un capítulo entero. Creo que eso lo puede sintetizar. Porque lo que se está... Los descubrimientos que se hicieron en Monteverde hace muy poco tiempo, y que yo lo enseño en la universidad, por cierto, y que no se le da prensa, obviamente, porque aquí la versión oficial es la que impone el mundo hegemónico. Entonces el mundo hegemónico te sostiene que en realidad América, Sudamérica fue poblado por el estrecho de Bering. Es decir, de allá viene todo. Pues el descubrimiento de Monteverde cuestiona esa teoría, Ignacio, porque aquí hay un asentamiento humano más antiguo que el poblamiento por el estrecho de Bering. Merece un capítulo aparte, merece un apoyo a todos los que hacen esas investigaciones y que están preservando eso que es fundamental. ¿Sabes qué, Ignacio? Nosotros estamos en un grande... Mira, estamos como país descubriendo cosas fantásticas, como Monteverde, como a las momias de Chinchorro, que vamos a hablar un poquito más adelante. Que son realmente hallazgos auténticos y originales para el alma de nuestro país, para el corazón de nuestro país, para un nuevo comienzo de era. ¡Gracias!